Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la lucha La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender e interpretar la realidad y tomar decisiones a partir de esto Pero la sabiduría es la capacidad del ser humano sobre cómo aplicar el conocimiento adquirido y gracias a la experiencia hacerlo de la forma más adecuada Si bien en nuestros días el mundo vive una guerra que está presente diariamente en la agenda mediática de los medios de comunicación más poderosos y cuya visión es totalmente parcializada La realidad es que las guerras no necesariamente son aquellas en las que hay tanques y misiles El mundo ha estado en guerra encubierta desde hace décadas, pero ahora es mucho más evidente Ya que los bloques contrarios están mucho más parejos y el poder de los enemigos de Occidente crece día a día Y no son enemigos que toman decisiones al calor de las emociones, sino enemigos que están fracturando lentamente al bloque más poderoso del mundo Presten mucha atención al análisis de hoy Mientras los egos occidentales empujan a algunos líderes a hacer afirmaciones desafortunadas y fuera de lugar Como el presidente Joe Biden, quien manifestó recientemente que no hay otro presidente en la historia de Estados Unidos que haya hecho tanto como él Aunque la inflación en Estados Unidos esté haciendo estragos según el Departamento de Trabajo norteamericano Siendo la tasa más alta desde 1982 La inteligencia del líder norteamericano lo dirige a invertir millones de dólares en envío de armas a Ucrania Para tratar de hundir a Rusia e indirectamente a China Aunque esto haga que la deuda estadounidense supere los 31 billones de dólares Sí, billones de dólares Todos los esfuerzos de Occidente se direccionan a aumentar la tensión entre Rusia y Ucrania Aunque esto signifique su propia destrucción y el fortalecimiento inminente de Rusia La prestigiosa revista inglesa The Economist aseguró que Rusia se fortalece económicamente mientras Europa entrará en recesión Pero esto no importa porque recientemente la OTAN anunció que enviará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea Así como inhibidores de drones Y aunque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha negado reiteradamente que desee un conflicto nuclear Y además el pentágono estadounidense haya desmentido a Biden Asegurando que no hay evidencia de que Rusia vaya a iniciar una escalada nuclear Los líderes europeos y norteamericanos continúan diciendo lo contrario No nos dejaremos intimidar Cualquier uso de armas nucleares cambiará fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendrá graves consecuencias Rusia sabe que no se puede ganar con lo nuclear y que nunca se debe luchar El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que los aliados se han comprometido a enviar armas tan rápido como puedan llevarlas físicamente La retórica irresponsable y temeraria es peligrosa Y por eso cuando presenciamos el ruido de sables nucleares no creemos que sea muy útil y es peligroso La OTAN una vez más no supone ninguna amenaza para Rusia Esta es la guerra que elige Rusia Como hemos dicho en trabajos anteriores Las guerras en sí mismas son un negocio que solo beneficia a pequeñas élites Pero de fondo toda guerra se lleva a cabo por factores económicos Y en este caso es por la energía que Rusia sí posee y Occidente necesita La inteligencia en sí misma no necesariamente es buena Si está acompañada de factores emocionales como la ira Porque la estrategia occidental encabezada por el tío Sam Está basada en la industria armamentista y la guerra abierta Pero el bloque asiático apuesta por la paciencia y las jugadas casi inesperadas Un ejemplo de ello es que China está ganando cientos de millones de dólares Revendiendo gas natural licuado a Europa Como consecuencia de las actuales sanciones contra Rusia Según reseñó el diario estadounidense The Wall Street Journal ¿Y cómo es que sucede esto? Pues resulta que China presenta una baja demanda de gas natural licuado Mientras que los europeos tiemblan ante la escasez y la cercanía del invierno Pero lo preocupante es que el problema energético en Europa no se reduce solo al gas En Francia ya hay regiones con larguísimas filas de autos para abastecer gasolina Incluso han surgido riñas por litros de combustible para autos En medio de este panorama ya hay líderes europeos que se están dando cuenta De que Estados Unidos los está usando y que son los únicos grandes perdedores de esta contienda No es cuestión no plus que nos laicions el conflicto en Ukraine Se soldar por una dominación económica americana y un affaiblismo europeo No podemos aceptar que nuestro partenaire americano Vende su GNL cuatro veces el precio al que el vend a sus propios industriales Al reclamo del ministro de economía de Francia se sumó la ex canciller de Alemania Angela Merkel Para quien sigue siendo positivo depender en gran medida del gas ruso para el suministro energético de Alemania Ya que siempre fue un proveedor confiable Según Merkel la estrategia de su gobierno fue reducir la proporción de energía nuclear y del carbón En la generación eléctrica por su alta contaminación Y para ello el gas natural ruso fue indispensable en ese periodo transitorio Hay que recordar que las emisiones de CO2 del gas natural son menores que las emitidas por el carbón Por ejemplo, y mucho menos riesgosas que la energía nuclear Además, durante los 16 años de mandato de Merkel se construyeron los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 Que conectaron a Rusia con Alemania, la locomotora industrial de Europa Estas gigantescas obras de infraestructura fueron el punto de partida de las disputas actuales de Estados Unidos contra Rusia Ya que desde un inicio el Congreso norteamericano sancionó a toda empresa que se relacionara con la obra de los gasoductos rusos Lo cual significaba que podrían caer en quiebra Esto hizo que las obras se paralicen un tiempo Pero finalmente fueron culminadas y puestas en funcionamiento Pero claramente Estados Unidos no estaba en absoluto a favor de ellas Porque su objetivo era impedir lo que llamaron la influencia política rusa en la región Aunque el gas fuera vendido mucho más barato que si era importado vía marítima desde Estados Unidos Como incluso llegó a proponer el tío Sam Como dije al inicio de este video La inteligencia y sabiduría son dos cuestiones muy distintas Y en política, más que inteligentes, hay que ser sabios Porque la fuerza bruta no es la única vía para alcanzar y sobre todo para mantener el poder Los líderes occidentales están muy molestos por el recorte en la producción de petróleo Anunciada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea la OPEP Que incluye a Venezuela como miembro fundador También está Arabia Saudita e incluso Rusia en la denominada OPEP Plus Este recorte significa que los precios del petróleo se estabilizarán Pero no a la baja Lo cual es nocivo para la estrategia occidental contra el bloque asiático liderado por Rusia, China e Irán Presten mucha atención a estos datos porque son importantísimos La OPEP maneja el 43% de la producción mundial de petróleo Y unifica a países con las mayores reservas de crudo del planeta Lo cual significa que el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países miembros del organismo Que por cierto, no incluye a Estados Unidos Mientras esto ocurre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Shane Perret Calificó la decisión de la OPEP de un error y acusó a la OPEP de alinearse con Rusia Lo increíble es que en un comunicado oficial, el presidente Biden dijo estar decepcionado Por la decisión miope del organismo petrolero y se mostró muy preocupado por el impacto negativo de esta medida en los países pobres ¿Cómo se le puede llamar a esto? Ah, pero eso sí, ya el Congreso norteamericano está buscando formas de atacar al organismo Y varios expertos sostienen que este paso de la OPEP supondría un golpe para la administración de Biden Ya que provocaría un aumento significativo del precio de la gasolina en Estados Unidos Es decir, más inflación Bueno, la realidad es que para el bloque occidental y sus representantes mediáticos La decisión de la OPEP de recortar la producción petrolera es un asunto puramente político Para afectar a millones de europeos Pero para Putin es responsabilidad de las políticas del bloque Los alargados de la OPEC La economía de Europa Pero, pero, al menos de que trabajar contra el des Collectión de sus propiedades En el sector de la OPEC En el sentido de la Vida de l'escripción En los asunto de la OPEC Pero, el sistema de la OPEC Solo le regreso principalmente En el sentido de la OPEC En el sentido de la OPEC En el sentido de la OPEC Y la OPEC de nuestra región, pero no solo Europa, con Estados Unidos y como se planea desde diciembre de 2021. En esta cuestión, quiero decir, voy a citar de la economía de la lucha de Nobel de premio de Milton Friedman. Las cifras se quita crear un déficit, por ejemplo, de pomidoro, Entonces, debemos tomar un acuerdo, por el que los negocios y los negocios no pueden vender más de 2 centímetros de fútbol. ¡Vamos! 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 Para evitar lo que sucederá con el petróleo, según la ciencia económica estudiada incluso por economistas estadounidenses, Biden continuaría ordenando la liberación de millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Hay que recordar que las reservas estadounidenses de crudo se están agotando rápidamente y ahora están en su nivel más bajo desde julio de 1984 y no está claro cuándo planea el gobierno de Biden comprar una recarga. La estrategia de Biden podría catalogarse como una decisión inteligente en el corto plazo, aunque traerá consecuencias evidentes. Pero una estrategia sabia es la que lleva a cabo el bloque asiático, porque en medio del caos, Putin fortalece lazos con países estratégicos como Emiratos Árabes, ya que acordaron garantizar estabilidad en materia energética y consolidar relaciones binacionales. Paralelamente, Putin estrecha relaciones políticas con el presidente turco Recep Erdogan, ya que dialogaron sobre crear un centro gasístico regional. En caso de concretarse, la idea también podría evaluarse la venta de gas a otros países a través de nuevos gasoductos. Si esto se concreta, Turquía seguiría vetando estrategias de la OTAN, ya que es miembro del organismo y toda propuesta del organismo militar debe aprobarse de forma unánime. Sin enfrentamientos directos al estilo occidental, Putin está logrando que aliados históricos de Estados Unidos le den la espalda, ya que Arabia Saudí aseguró que no acepta dictados de Estados Unidos sobre petróleo, luego de que Biden amenazara a Riyadh con una respuesta ante la reducción de producción de petróleo. Como dijo el legendario líder argentino, Juan Domingo Perón, La política no se aprende, se comprende. Un verdadero estratega político, un sabio estratega político, analiza la realidad, se despoja de emociones como la ira, es paciente, se hace consciente de sus habilidades, herramientas y aliados, y luego responde con la mejor jugada. Solo así se garantiza la victoria, y sin duda vivimos tiempos donde la política occidental ya no da los mismos resultados. Los países occidentales llevan siglos diciendo que llevan la libertad y la democracia a otras naciones. Es exactamente lo contrario. En lugar de democracia es opresión y explotación. En lugar de libertad, esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es intrínsecamente antidemocrático y no es libre. Es mentiroso e hipócrita hasta la médula. Estados Unidos es el único país del mundo que utilizó armas nucleares, y en dos ocasiones, destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, sentando así un precedente. Le recuerdo que Estados Unidos, junto con los británicos, convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad militar Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hizo de forma desafiante, sin ninguna, repito, necesidad militar. Solo había un propósito, como en el caso del bombardeo nuclear de Japón, intimidar a nuestro país y al mundo. Estados Unidos ha dejado una marca terrible en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam, con los bárbaros bombardeos en alfombra, el empleo del napalm y las armas químicas. Todavía siguen ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países. Y sin embargo, cínicamente, los llaman aliados iguales. ¿Qué clase de alianza es esa? Washington exige más y más sanciones contra Rusia. Y la mayoría de los políticos europeos están de acuerdo. Comprenden claramente que Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea abandone por completo la energía y otros recursos rusos, desindustrializando prácticamente a Europa, para hacerse con el mercado europeo por completo. Las élites europeas, obviamente, lo entienden. Lo entienden todo. Pero prefieren servir a los intereses de otras personas. No se trata de servilismo, sino de una traición directa a su pueblo. ¿Vos qué pensás? ¿Qué te parece la jugada del bloque asiático liderada por Vladimir Putin? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a mi canal. Active la campana de notificaciones. En la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.